Nadie imaginó lo que se venía Nadie calculó los días sin salida Solo sé que mi confianza está en ti El Señor nos ha sido Refugio de generación en generación Antes que nacies en los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Señor nos ha sido Refugio de generación en generación Antes que nacies en los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Aunque la tierra se pare Y las fronteras se cierren Si las montañas se caen Y si los mares se salen Solo sé que mi esperanza está en ti Señor nos ha sido Refugio de generación en generación Antes que nacies en los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Tú eres Dios Dios Tú eres Dios